La percepción histórica y estética de Santa Sofía. Esta presentación de entrada no es casual. He puesto una especie de manipulación de Photoshop del templo sin los minaretes y, de lo menos, Santa Sofía y, paralelamente, su correlato que vemos hoy, que es el mismo arquitectónicamente, pero con sus cuatro minaretes y con el nombre Ayasofya Jami. Curiosamente, el templo, ahora analizaremos un poco todas estas razones desde el punto de vista de la historia y la percepción de la función del monumento, hicieron que, después de 1453, después de la conquista otomana de la polis, la ciudad por antonomasia, Constantinopla, y el final del mundo bizantino, el nombre se mantuviera y, además, en griego. Realmente, la grafía en turco con alfabeto latino, no con el alfabeto alifato árabe, pues es fonéticamente, como se dice en griego, Ayasofya. Es decir, que hay esta continuidad a pesar de la diferencia de los minaretes. Bien, voy a hacer una brevísima referencia a los precedentes. Este inmenso monumento es, ante todo, casi una de las muestras más innovadoras, en definitiva, de la arquitectura romana. Los bizantinos, ellos no se llamaron nunca bizantinos, eso es una denominación del humanismo europeo del siglo XVI y XVII, evidentemente, a partir de la ciudad de Bizas, o Bizantion, que era, digamos, el núcleo de lo que sería la fundación constantiniana de la ciudad de Constantinopla. Los bizantinos siempre se llamaron romanos, Romei en griego, y, digamos, el mundo musulmán, por supuesto, luego los turcos, siempre llamaban a los cristianos rumi, precisamente a partir del nombre romayo. Los rumi o romanos más próximos que tenían, los árabes, y luego serán los otomanos, pues evidentemente eran los romanos bizantinos, porque para nosotros son bizantinos. Bien, hubo una primera iglesia, época parocristiana, siglos IV, V, de la que no se ha conservado nada. Con lo cual, la Santa Sofía nuclear sería una basílica. La basílica tradicional romana, un edificio propio de la arquitectura civil, con funciones de administración de justicia, incluso transacciones comerciales, etc., es lo que ya con el cristianismo, a partir de 313, pues empieza a ser utilizado como edificio para culto. Entonces, Santa Sofía, la Santa Sofía primitiva, posiblemente la primera de todas de época de Constantino, sería una basílica. Bien, es verdad que también en ese periodo, al final de época paleocristiana, surge un tipo de planta muy innovadora y que nos interesa mucho porque es el germen de lo que es la planta de lo que será Santa Sofía. Básicamente, las naves forman una cruz de ejes iguales cubiertas con bóvedas. En el alzado tendríamos un conjunto de bóvedas que se apoyan unas a otras. Ese esquema es el que veremos realmente luego en Santa Sofía. Esa primera basílica, que quedó destruida por una de las múltiples sublevaciones que había en esta populosa ciudad de reciente fundación, pero del siglo V, IV y V, es un momento de muchas turbulencias, precisamente por la transición del viejo sistema al nuevo sistema y la aclimatación del cristianismo, que no fue nada pacífica, quedó destruida, no se conserva nada. Pero lo que es cierto es que tendría seguramente esa forma basilical, porque la segunda iglesia, la de Teodosio II, que empieza a funcionar ya a principios del siglo V, en 415, esta sí se nos han conservado los restos. Estos restos están a la entrada del edificio actual de Santa Sofía y tenemos restos del pórtico de entrada. Este es el remate del frontón. Y en el espacio del frontón tendríamos la cruz. Por lo demás, exactamente la misma estructura, adintelada, con frontón, típica de un templo romano, griego. Aquí vemos restos de las columnatas del pórtico de entrada y del friso. El friso son corderos, que en definitiva es una representación simbólica de un apostolado. Son doce corderos por cada lado del frontón. Bien, de esta basílica también se nos conserva un elemento importante al que tendremos ocasión de referirnos, que es el ambón. El ambón es el púlpito, situado de manera longitudinal respecto al eje de la nave y que es para la predicación. Este tipo de ambón se conserva todavía en basílicas paleocristianas o de principios del siglo VI o VII, pues en Italia hay muchas en Ravenna, en la misma Roma, etc. Esta corresponde a la basílica de Santa Sofía, la segunda iglesia de época de Teodosio II. La tercera iglesia es ya la de Justiniano y esta es la planta. Muy rápidamente, si se dan cuenta, esa sería la entrada principal, el nartes, que es como el pórtico, que en este caso está cubierto. Tenemos una nave central, el ábside, donde estaría el altar mayor, y luego un crucero. Con lo cual tenemos la estructura, esta que hemos visto, de cruz griega, con una serie de bóvedas. La originalidad de Santa Sofía es que las dimensiones son ya infinitamente superiores y la nave central domina sobre el resto de las otras alas. Este sería ya el interior. Es una reconstrucción, aun con el truco del objetivo de ojo de pez, pero que es, aparte de sugerente, es sumamente interesante porque realmente toda la estructura de Santa Sofía puede caber en una esfera. Y esto es lo que este efecto óptico destaca. Naturalmente, es una reconstrucción ideal, puesto que tiene, se distingue aquí el elemento este de Lambón, este sería el Lambón, como el que hemos visto antes, y la zona del iconostasio, con el altar mayor y coronado con un baldaquino. Esta tercera iglesia, tiene por sí misma, esta iglesia, digamos, de fundación imperial, paralela a lo que es la misma capital, la Constantinopla, ser el centro absoluto hacia el que convergen todas las fuerzas y de donde irradian todos los valores de una sociedad, la ortodoxa. No podemos pensar este tipo de arquitectura sin el componente religioso que inspira todo el sistema funcional de la sociedad bizantina, y más en esta época inicial del siglo VI. La complejidad de la estructura, las dimensiones gigantescas del templo, son objetivamente una excepción en el arte bizantino, constituye una unidad arquitectónica, decorativa, ritual, y también ideológica indisoluble y como tal, percibida por todos los que se congregan allí en la liturgia religiosa y sobre todo en el ceremonial, desde el emperador y el patriarca hasta el último de los fieles. La literatura dedicada a Santa Sofía de Constantinopla sobrepasa todo lo imaginable. Sin embargo, en lo que se refiere a material documental de época bizantina, a diferencia de lo que sucede en época otomana, estamos muy faltos de información, prácticamente no tenemos información. Es lógico pensar que en un tiempo todo tipo de información técnica, como planos, contratos, cuentas, etc., debieron encontrarse perfectamente sistematizados en los archivos patriarcales o imperiales, pero lo cierto es que absolutamente nada de eso se nos ha conservado, excepto una inscripción, esta que vemos aquí. En el extremo del arco triunfal que da apertura al ábside, ahí distinguirán unas letras gregas. Todo esto tenía una inscripción que es esta que tenemos reconstruida aquí. Estas son las letras que se conservan todavía. Las he señalado ahí en negrita, una beta, una epsilon, una iota, una sigma, una pi, una alfa, lambda allí y la ni. Bien, este dístico, que curiosamente además es el primer poema que recoge un documento literario poético excepcional que se llama la Antología Palatina, una obra compilada a lo largo de la Edad Media, empieza precisamente con este dístico. Y este dístico es la conmemoración del triunfo de la ortodoxia en el 857 cuando, digamos, la herejía iconoclasta que provocó una serie de convulsiones de todo tipo, religioso, político y con consecuencias económicas muy graves para el imperio durante casi un siglo, quedaron superadas. Entonces, claro, las imágenes que los impostores aquí borraron, piadosos soberanos, las restauraron, nos dice el dístico. Seguramente sería, se refería a Miguel III y a su coemperador Basilio I, ante los cuales el patriarca Forocio pronunció el sermón de reconsagración del templo en 867, celebrando precisamente la imagen que habían borrado los iconoclastas que era la que hoy vemos en el ábside, después de su rescate, quitada la veladura en las reformas y restauraciones de Santa Sofía después de la revolución de Kemal Ataturk. Es una ceotoco centronizada, impresionante, es una imagen de unas dimensiones extraordinarias. La masa de textos que ha acompañado la vida de Santa Sofía solo nos suministra en realidad un caudal de descripciones, opiniones, interpretaciones, pero nada más. Sin embargo, aunque la información técnica que podría ser útil para, digamos, ver las técnicas de construcción, los elementos de desarrollo de la concepción estructural, de los volúmenes, etcétera, no afectan, pero sí que son fundamentales para seguir la percepción de quienes contemplaron el edificio, no la historia como tal. Es indudable que los testimonios de cualquier escritor bizantino de la época que sea o bien de un peregrino ruso del siglo XIV de viajeros occidentales como Tafur, que luego veremos algún elemento descriptivo de él, de viajeros ilustrados del siglo XVIII, son desde luego preciosos y además suministran al investigador moderno un material muy valioso. Pero, repito, su auténtico valor sigue siendo la actitud estética que manifiestan los que contemplaron en su momento el edificio. Es decir, nos dan una foto fija del sentir de un momento concreto en el que el espectador ve el templo y sobre todo cómo lo ve, con qué ojos lo interpreta. Es evidente que con el paso del tiempo esas percepciones se van alejando cada vez más de la intención original del edificio hasta el punto que pueden llegar a contradecirlo por completo. puede pensarse que los autores coetáneos de la construcción especialmente el historiador Procopio y Pablo Silenciario bueno son personajes muy cercanos al poder en definitiva están haciendo una literatura oficial una literatura áulica podría parecer que están más cerca de las claves para descubrirnos la intención del edificio pero realmente no, no sucede así. Los testimonios bizantinos para comprender la historia de la estructura de Santa Sofía repito son ante todo literarios bien cultos o de literatura popular lo que supone digamos un filtro determinante y al margen de la inclinación política y personal los autores están sometidos a algo que funciona en la literatura antigua son las convenciones siempre muy rigurosas del tipo de lengua de estilo del género etc. Procopio en el tratado sobre los edificios que en definitiva es una obra de finalidad propagandística para firmar el poder de Justiniano y la labor titánica que hizo de reconstruir y construir de nuevo por todos los rincones del imperio ya una vez consolidadas las fronteras orientales especialmente pues se centra lógicamente en el monumento más emblemático y más representativo de lo que es el poder del imperador que es Santa Sofía la descripción así de Procopio es la más cercana que tenemos a la construcción de la iglesia porque es del 530 540 del periodo más o menos en que se escribió que se construyó la la basílica la descripción de realmente como tal desde el punto de vista de la arquitectura no aporta gran cosa ha demostrado más los estudios posteriores y modernos de arqueología y muchas de las cosas que puede suministrar Procopio pues eran ya sabidas y otras muchas y muy importantes pues las la silencia hay un aspecto para que se den idea de lo que es la relación con el poder esta es un mosaico que está en la entrada lateral del del nartex el nartex es digamos el atrio de entrada cubierto allí por donde aparece ese foco de luz es donde encontramos justamente en la parte superior este arco con este mosaico un mosaico que ya es del siglo IX principios del X más o menos coetáneo de la inscripción que hemos visto de reconsagración de Santa Sofía en la que vemos realmente el significado del edificio y toda la ideología que hay tras la arquitectura de un monumento como este tenemos a un lado Constantino y a Justiniano uno fundando la ciudad que se la ofrece la Virgen y Justiniano que ofrece la Basílica con su estructura abovedada perfectamente reconocible a la Madre de Dios si se dan cuenta es una reproducción de la Virgen de la Ceotocos con el niño que hemos visto en el ábside esta era una entrada principal el emperador entraba lateralmente atravesaba el ártex hasta llegar a las puertas regias puertas reales que son tres y en esta puerta principal es ya donde está la entrada a la Basílica aquí vemos la puerta principal coronada también con un mosaico de otro momento también importante en el siglo X con la crisis de León VI un emperador que tuvo que como decimos en Occidente en función de nuestra historia entre el poder y el papado hacer su peregrinación acanosa él fue por motivos familiares y divorcios entonces consumió el número de divorcios que permitía la iglesia ortodoxa y tuvo que conseguir un perdón especial entonces la mejor manera de espiar esto pues era ofrecer digamos su propia imagen prosternándose ante Cristo Pantocrator que es verdaderamente el emperador porque el emperador de carne y hueso es simplemente un vicario un representante de Cristo con el arcángel San Gabriel en uno de los tondos y la virgen Ceotocos el Cristo está con un pasaje evangélico la pasea contínuo soy la luz del mundo tenemos aquí ya una panorámica prácticamente completa de lo que es la nave central desde la zona del ábside está tomado desde esta tribuna bordeando el ábside hacia la puerta que acabamos de atravesar esta de la puerta regia del Ártex los tondos estos que vemos aquí estos círculos tan llamativos son gigantescos tienen casi ocho metros de diámetro son relativamente modernos son de mediados del siglo XIX de la restauración que el sultán Abdel Mejid encargó a dos arquitectos italianos los hermanos Fossati a los que nos referiremos algunas veces entonces se retiraron tondos más modestos y muy deteriorados desde la época de la conquista y que recogen en este caso son los 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 nombres de los primeros califas y de los nietos del profeta aquí es el el caligrama relativo a Abu Bakr a Otman y luego Hussein y Hassan que son los nietos los nietos del profeta lo primero que llama la atención cuando se contempla esta imagen incluso hoy imaginemos en momentos todavía más esplendorosos del comienzo de la vida de Santa Sofía es lo que más destaca el historiador Procopio la luminosidad interior los juegos de luz que hay a lo largo del día especialmente al amanecer es una sensación idéntica a la que se puede experimentar hoy día cuando se visita el espacio la alusión a la policromía de los mármoles los jaspes porfidos de todo tipo la naturaleza también de los mármoles de las columnas gigantescas a todo esto bueno los candeleros que aunque no son exactamente los que tuvieran época bizantina pero no le van muy a la zaga y formaban también parte importante del juego de los volúmenes lumínicos del edificio esta es una vista de la nave central de Santa Sofía hacia el ábside pero contemporánea hecha por uno de los restauradores Gaspar Fossati a mediados del XIX en una litografía de Louis Haag que colaboraba con estos artistas bueno es exactamente igual ya ven los tondos nuevos que se habían realizado y vueltos a cubrir los mosaicos ni siquiera podemos contemplar el mosaico principal bien es verdad que durante esa restauración los hermanos Fossati quitaron el enjalbegado muy deteriorado que había y copiaron gran parte de los mosaicos que descubrieron se consolidaron como se pudo y luego posteriormente ya en los años 30 cuando se convierte en museo es cuando eso dio pie a unos proyectos de restauración inmensos que todavía duran desarrollados sobre todo por por Dan Bartonox el gran centro de estudios bizantinos y por los especialistas turcos en esta reconstrucción vemos digamos el aspecto de Santa Sofía no mezquita sino todavía templo cristiano en la disposición de Lambón y luego el elemento impresionante que debía ser el altar mayor con el ciborio y aquí en el semicírculo el sinthronon o dos tres gradas que es donde digamos tomaba asiento el patriarca y el alto clero en las ceremonias este sería el ómfalos el ombligo el ombligo de la tierra en la medida o del universo puesto que el espacio y el volumen de Santa Sofía no deja de ser el universo encerrado en esa esfera y es donde al lado estaría el lugar del trono del emperador en definitiva el conjunto no varía desde el momento en que es basílica cristiana a ser un templo un templo musulmán Procopio en su descripción marca bueno pues el inmenso esfuerzo material que supuso tanto en fuerza de trabajo altamente cualificada es el único autor junto con Agatias que hace referencia a los arquitectos responsables del proyecto Antemio de Tralles y Isidoro de Mileto porque después el conjunto de narraciones de diverso tipo que se han conservado sobre Santa Sofía ninguno hace referencia a ellos un testimonio bizantino también muy importante en general para digamos entrar en la realidad de la Constantinopla bizantina del siglo X principios del XI es la diégesis o narración así por antonomasia de la construcción de Santa Sofía que nos da una visión a través de un prisma conceptual totalmente distinto del que da un autor oficial un autor que escribe al servicio del emperador como Procopio es un texto además que lingüísticamente es importantísimo porque está en un griego vernáculo prácticamente un griego moderno a pesar de la antigüedad y tuvo una fortuna enorme durante toda la edad media en el mundo oriental pronto se hicieron adaptaciones traducciones más o menos afortunadas al antiguo ruso incluso al turco o al persa y de hecho algunos viajeros occidentales más que viajeros peregrinos pues imitan el estilo que recuerda mucho al que tiene esta narración sobre Santa Sofía hasta tal punto es vivo el espíritu de este documento de estos testimonios que si escuchamos las explicaciones in situ que se puede dar a cualquier grupo de turistas pues apreciaremos que muchas de las fabulaciones de esa narración bizantina sobre el templo siguen estando vigentes o incluso se siguen repitiendo por ejemplo la exclamación famosa que debió dar el emperador Justiniano cuando se iba ya a inaugurar la basílica diciendo te he vencido Salomón bueno esto no tenemos nada que lo documente pero bueno forma parte de todo ese acervo que en definitiva quiere concentrar bueno pues todo la aglutinación de riquezas que constituyen el edificio en sí las gigantescas columnas de mármol las losas de jaspe las balaustradas los mosaicos todo un panorama medieval de reciclaje de construcciones ya inútiles más por abandono que por representar un pasado pagano aunque esa última connotación no dejaba de estar latente por ejemplo las ocho columnas que blanquean los lados de la nave son gigantescas de porfido rojo pues proceden parece ser según estas tradiciones populares del templo del sol en Roma erigido por Aureliano pero lo cierto es que el emperador valeriano fue el que realmente levantó esas columnas no en Roma sino a raíz de la victoria contra la reina Zenobia de Palmira es decir que son confusiones que ocurren contaminaciones en definitiva da igual puesto que no se busca una cronografía rigurosa sino lo que es la forma de resaltar la reutilización de lo antiguo que por pagano ya es inusitado y se transfigura en la construcción del nuevo templo y eso es una constante en este tipo de relatos lo cual nos está hablando de una manera de cómo se percibe el edificio muchos de los elementos estructurales reutilizados de edificios anteriores quedan santificados de alguna manera cuando se integran en la estructura de un templo nuevo la memoria a veces testimoniada por estas percepciones casi coetáneas durante el periodo bizantino no es casual la razón de muchos de los desajustes que no responden realmente a elementos o datos históricos contrastables se halla en la diferente mentalidad entre un bizantino del siglo IX del siglo X y nosotros para nosotros la distinción entre realidad y mito pues es tajante pero para un bizantino en absoluto nosotros ante un hecho comprobable y comprobado desechamos automáticamente aquello que estimamos increíble a un bizantino sencillo del siglo IX sin embargo no le cabría en la cabeza que Santa Sofía no se hubiera construido de alguna manera mediante algún tipo de intervención sobrenatural es decir no se concebía que un arquitecto hubiera planificado con toda precisión matemática bueno esta construcción o que esas gigantescas columnas que forman la base de la propia nave pues no hubieran sido arrancadas es proceso de una cantera el que la construcción se hiciera en un templo récord que realmente pues fue un templo récord de cinco años seis años aproximadamente ni que un emperador ni siquiera tan rico como Justiniano hubiera provisto tamaños recursos financieros cabía en la cabeza eso tenía que ser lógicamente fruto de una acción más o menos milagrosa extraordinaria con lo cual los testimonios de este tipo que son muy importantes para medir exactamente qué siente y qué piensa el bizantino ante un edificio de esta monumentalidad y significado no escriben deliberadamente un relato fantástico sino escriben la historia entre comillas que sucedió o que debió haber sucedido y prueba de que tuvo éxito es que por muchos siglos y muchas lenguas dio satisfacción a audiencia enorme de lectores y que de hecho pues en definitiva el tipo funcional de edificio con esa aglomeración de bóvedas de cúpulas se extenderá por todo el este de Europa generalmente claro gracias a la ortodoxia y evidentemente también del mundo otomano en suelo europeo y en suelo asiático como iremos viendo con los resultados correspondientes cuando después de la conquista otomana el modelo arquitectónico de Santa Sofía siga vivo además de esos relatos a los que me estoy refiriendo se nos han conservado también composiciones de otro tipo mucho más retórico más florido de Santa Sofía son las exfrases que significa pues digamos descripciones una de Pablo Silenciario que es quizá la literariamente más importante un autor coetáneo de Procopio y otra incompleta que está curiosamente en un manuscrito del Escorial la editó Cyril Mango en los años 60 es una descripción una exfrasis coetánea de la época de Manuel I Comneno y está escrita por un monje de Tesalónica que era maestro de retórica y llegó a ser rector de la Academia Patriarcal de Constantinopla bien en esta narración como sobre todo en la de Pablo el Silenciario al igual que Procopio insisten en que la iglesia no parece que esté construida sólidamente sino que flota en el aire se dice la palabra además una palabra dice Procopio muy muy expresiva meteoris es decir que está como flotando como en las nubes e infunde temor para quienes los fieles que están a 50 metros más abajo no se les vaya a caer la bóveda y sin embargo es tal la firmeza excepcional con la que está apoyada en el resto de la estructura en los pilares y las columnas que a pesar de su gigantismo quedan totalmente camufladas que realmente parecen obra casi milagrosa por otro lado la referencia al reparto de fuerzas de los volúmenes que tenemos con con las exedras aquí tenemos una el sistema de exedras que está a cada uno de los lados de las senibóvedas fundamentales que sostiene la gran bóveda central estos son los andamiajes que hay ahora se van trasladando de mes en mes para ir restaurando y consolidando la fábrica ahí por ejemplo el conjunto de arcadas que tienen estas exedras que tienen dos tres pisos son objeto también de descripción dice Procopio dice se despliegan como brazos arqueados que en el refugio de su abrazo acogen a la muchedumbre de múltiples cánticos efectivamente en los lados donde están estas exedras es donde se situarían los cantantes aquí y en el otro lado actualmente ahí encontramos también unas pequeñas tribunas destinadas cuando funcionaba como mezquita para el rezo del sultán y luego también para el rezo de los ulemas y digamos el alto el alto clero de la mezquita la gigantesca bóveda que hoy vemos coronada con esta especie de zarcillos que supone todas las caligrafías coránicas que ocultan realmente el pantocrator que existe detrás total o en restos tenemos solamente dibujos conservados de la época de restauración de los fosati antes de que se volviera a cubrir y a repintar con estas con estas caligrafías nos da idea de la inmensidad de la bóveda esta percepción gigantesca con esa corona que parece hacer flotar realmente la bóveda que tendría un aspecto muy diferente no con estas costillas que vemos sino absolutamente con mosaico dorado y con la representación del pantocrator habría una imagen sustancialmente diferente y con lo cual el brillo a través de la corona de lucernarios que supone el tambor en el que se apoya la bóveda da esa sensación de flotar en el espacio que es la percepción que tienen cualquiera de los narradores palaciegos o populares sobre el edificio la iglesia realmente a propósito de la bóveda Procopio ofrece en su descripción presenta dos actitudes una mirada puramente técnica que aunque no da muchos datos es precisa no es que hable de cálculo de fuerzas y demás que es algo eso que solamente los arqueólogos posteriormente y recientemente han podido reconstruir pero sí de apreciaciones técnicas de la innovación que supone puesto que la estructura de este tipo abóvedada era familiar para el mundo romano en definitiva digamos que el precedente más remoto tampoco mucho del siglo II sería el Panteón de Roma sería el Panteón de Roma con lo cual un romano aunque fuera romano de Oriente es decir de Constantinopla bueno pues digamos el estar acogido en una estructura de estas características no es una novedad lo que es una novedad es realmente la nueva función y las percepciones y sugerencias que provoca que son muy distintas de las relativas al culto pagano entonces para un bizantino la comprensión de su templo pasa indefectiblemente por la fe o sea que el edificio más que comprendido es vivido se dan cuenta esto crea una diferente manera de entender y compenetrarse con el monumento la dimensión estética de la percepción está deliberadamente así mediatizada por la fe por la actitud religiosa que es igualmente ética porque exige del individuo una proyección de sí mismo hacia Dios es decir el espectador un bizantino ortodoxo se une místicamente con la iglesia como ámbito físico como templo y como ámbito cósmico es decir espiritual a través del rito que tiene lugar y además la estructura de la planta del propio edificio está pensada para los rituales procesionales y de las diversas modalidades de la compleja y riquísima liturgia basiliana es decir ortodoxa es decir de los itinerarios por donde circulan los diversos elementos de desfile en una gran ceremonia religiosa están perfectamente hacen una simbiosis con la estructura arquitectónica por eso digamos la iglesia bizantina como institución a través de construcciones de este impacto contribuyó de manera decisiva a consolidar esa manera de ser entre comillas la iglesia como recinto sacro y de estar el fiel en la iglesia de estar como espacio donde el individuo se funde místicamente con lo sagrado eso es capital para digamos acercarnos a la manera que tienen los creadores y usuarios primigíneos de este monumento a como lo conciben y como lo perciben esa concepción que además es consustancial a como se entiende la relación entre el poder del emperador y el poder de la iglesia es decir la figura del emperador como tal como soberano como basileus y del patriarca que es una especie de de bicefalia de dualidad en el que parece que uno domina sobre otro pero no es así está absolutamente digamos fundida con el mayor símbolo digamos material arquitectónico plástico que es esta inmensa construcción del templo de la capital por excelencia la Constantinopla se la llama la polis y polis es más el nombre istinpolin es como se llama a la ciudad y es el nombre que los turcos cuando la conquistan pronuncian istambul es decir a la ciudad para el turco istambul es la ciudad exactamente igual que para el bizantino hermano cuando el califato de unos sultanes otomanos sea el centro de toda la umma musulmana la capital con mayúsculas seguirá siendo la polis istambul o el nombre oficial que curiosamente se mantiene es Constantinilla es decir la ciudad de Constantino entonces bueno naturalmente la gran iglesia de Constantinopla desde el principio se convierte en un paradigma de todo tipo paradigma de poder paradigma de fe ortodoxa que ha tenido digamos una crisis de la cual salió triunfante y se recupera ya hemos visto como se reconsagra y eso es lo que se mantiene hasta hoy incluso hasta la estructura formal de manera más modesta o adaptada se extiende prácticamente por toda la ortodoxia en Kiev en Salónica en Sofía no digamos ya el desarrollo de la arquitectura eclesiástica de la ortodoxia rusa definitiva bueno pues adaptan este sistema de iglesias multicupuliformes no de basílica como las que estamos acostumbrados más bien en occidente que es la basílica romana rectangular aquí vemos otro de los elementos que hace todavía más aéreo el conjunto no solamente esa corona de ventanales sino estos inmensos arcos que configuran la planta cuadrangular del centro de la nave sobre la que reposa el gigantesco la gigantesca bóveda a través de estos arcos con esas ventanales de descarga y con todas estas galerías que aquí es donde vamos a ver algunos de los mosaicos que se descubrieron a partir de los años 30 esto es lo que hace Meteoris estar flotando en el aire al templo esto es lo mismo por el exterior solamente que habría que multiplicarlo por cuatro esto es el volumen que es lo que hemos visto al principio de la vista aérea de Santa Sofía el gran tambor esta es la parte correspondiente precisamente a precisamente al ábside en las descripciones de viajeros occidentales ya bastante más tardías de finales del 15 de principios del 15 en todo caso anteriores siempre a la toma de Constantinopla como por ejemplo Clavijo o Perotafur aprecian también la topografía del edificio se refieren a la riqueza de los mármoles los mosaicos las columnas pero la cúpula no parece causarle mayor sensación a un viajero como Clavijo dice el chapetel de la cuadra llama claro chapetel lo llama a la bóveda ¿no? y de la cuadra es justamente la estructura cuadrangular en la que se apoya sube muy más alto de las naves es un chapetel redondo muy alto tanto que bien amenester omne que catar con los hoyos desde Ayuso es decir que es hay que verlo con los propios ojos desde abajo desde el suelo para darse idea de la magnitud pero no es nada más explícito y algo parecido dice Perotafur cuando que no menciona la cúpula como tal sino habla de la capilla principal dice de altura de la cual no se podría creer que cimiento tal sostuviese de dentro está de mosaico una figura de Dios Padre en medio aquí se puede ver toda cuanta gentileza y riqueza pudo caber en la geometría la descripción de Perotafur es nada brevísima son dos líneas y media pero es precisa de alguna manera está diciendo lo mismo que dice Procopio o que dice retóricamente Pablo Silenciario en tiradas de decenas de versos parece que no hay cimiento que lo pueda sostener es decir que parece que la bóveda está flotando dentro está toda de mosaico bueno hoy día no vemos el mosaico pero me he referido al efecto que eso tenía que tener una figura de Dios Padre en medio es decir el pantocrator típico de muchas bóvedas bizantinas que conservamos bien a partir de esa visión externa que evidentemente es de Santa Sofía pero podía ser de cualquiera de las otras muchas mezquitas de Sinan por poner ejemplos de las cuales hay un montón de ellas en la propia Constantinopla y por todos los Balcanes y también Asia Menor ¿qué sucede cuando un lugar como Santa Sofía pierde con toda esta carga perceptiva estética y simbólica pierde su función junto con todo el aparataje decorativo y simbólico que le era inherente pues desde un punto de vista estrictamente arqueológico la ruptura de 1453 no fue decisiva no fue tan decisiva los otomanos mostraron muy pronto el propio el propio Mejnés II que el mismo día de la conquista digamos toma posesión de Santa Sofía y ordena que se convierta ya en mezquita imperial admiran Aya Sofía y de hecho pues es el nombre que recibirá ya en adelante en la mezquita Solimán el Magnífico ya un siglo más tarde es el que desarrollará Ad Libitum es el modelo el modelo de Santa Sofía en sus diversas mezquitas la que hemos visto antes era la de Solimán el Magnífico en Estambul esta es la de Selim de Selim II en la ciudad de Edirne que fue la primera capital de los otomanos antes de la en Europa antes de la conquista de Constantinopla es decir que Magnífico organiza ya la conquista final desde el interior ya de Tracia en la ciudad de Adrianópolis es en turco Edirne bien ahí tenemos una de las mezquitas más maravillosas de la arquitectura otomana de Sinan los otomanos en gran medida resultaron bastante menos devastadores que los cruzados en 1204 que realmente arrasaron Constantinopla sino gran parte de todo lo que es San Marcos de Venecia procede de Constantinopla la iconofobia musulmana en el fondo resultó bastante moderada fue haciendo desaparecer progresivamente los mosaicos figurativos es cierto más que desaparecer ocultar y sufrieron más por el paso del tiempo el descuido y la degradación natural la ruptura definitiva hay que entenderla en otro sentido y es que Santa Sofía un edificio cristiano diseñado con características únicas como hemos visto muy diferentes además desde el punto de vista plástico del resto de la arquitectura bizantina se convierte en una mezquita con todo lo que eso implica de concepciones radicalmente distintas del espacio y del culto evidentemente donde está el altar mayor tenemos estos dos tondos que flanquean uno con el nombre del profeta y el otro Muhammad y el nombre de Allah flanqueando el arco triunfal y al lado del mirab y del mimbar el púlpito bueno el mirab que vemos actualmente es más bien neobarroco es una renovación del primitivo hecha en el siglo XIX durante la restauración esta de los Fosati por el sultán Abdelmesid y esos enormes candelabros son exvotos traídos por Ibrahim Pasha el gran visir de Solimán traídos de Hungría en conmemoración de la conquista de Buda de Budapest a finales del siglo XVI la nave para empezar queda desorientada hacia el sureste es decir la mirada de los fieles ya va en dirección a la Meca el mirab se descentra no está en el centro del ábside está en la zona del ábside pero no está rigurosamente en el centro el mimbar se adelanta un poco por el lateral y el ambón que hemos visto naturalmente desaparece y el altar mayor un efecto hoy no se nota porque no hay alfombras pero sería la propia dirección del pavimento el pavimento piensa el de la mezquita de Córdoba o cualquier otra mezquita está diseñado incluso aunque se recubra de alfombras en función de la dirección de cuando los fieles se prosternan para la oración naturalmente el pavimento riquísimo de mármoles y jaspes de Santa Sofía estuvo cubierto durante 400 años es decir que las relaciones internas de un mismo espacio cultual antes cristiano ahora musulmán se aleja ya profundamente de los conceptos ortodoxos y bizantinos que me he referido antes para unos primaba la continuidad dinámica así como la ornamentación y la animación de las formas mediante la luz el color y las superficies eran concebidas como un fluido constante como hemos visto en esas restauraciones del ojo de pez mientras que para los musulmanes aunque seducidos evidentemente por la unidad del espacio la entienden organizada de una manera una articulación fija exacta con elementos estructurales muy nítidos en cierto modo digamos desnudan el recinto dejando la unidad del conjunto la unidad geométrica pura es decir buscan el espacio puro para que nada enmascare la estructura a eso contribuye fundamentalmente la ocultación de toda la decoración iconográfica de los mosaicos que era fundamental en el uso y percepción ortodoxos pero que digamos son incompatibles o no se conciben para el uso mucho más cerebral místico y abstracto en el caso del culto musulmán pero conviven en el mismo espacio hasta tal punto conviven que muy pronto en el siglo final del XVI y ya a lo largo del XVII bueno pues diversos sultanes hacen construir sus mausoleos en el propio recinto exterior de Santa Sofía donde estaba precisamente la zona de la residencia patriarcal es donde se levantan algunos de estos mausoleos algunos de ellos de una belleza interior y exterior magnífica este por ejemplo tiene un pórtico debajo de esta saledizo extraordinario es del propio Sinan son los mausoleos de Mehmet III Mustafá I I Ebrahim I Selim II etc. Así que bueno ya rápidamente vamos a ver algo que ocurre pues que después de de 1453 que pasó con Santa Sofía que el edificio bueno se convierte en pasado especialmente para los europeos que ignoran todo desde Bizantio y que desde luego no acertaban para nada a adecuar la forma de la continuidad religiosa y simbólica será será a partir de de la conversión de Santa Sofía en museo por Kemal Atatürk en 1964 en 1965 cuando el monumento se seculariza y el culto musulmán desaparece con la prohibición de las imágenes que a lo largo del siglo XIX se había vuelto muy rigurosa por eso se habían vuelto a tapar y solamente disponíamos de los calcos que pudieran hacer estos arquitectos italianos White Moore fue el fundador y director del Instituto Bizantino de América y fue el que sacó a la luz la mayoría de los mosaicos que hoy vemos y la labor ha continuado desde los años 30 hasta bien avanzados los 60 hay un elemento fundamental y que es significativo porque esto pasa inadvertido sobre todo para la percepción de lo que era el edificio y su interior y su función para los europeos y es que bueno estaban familiarizados con los mosaicos que había en Occidente bellísimos y también de corte bizantino en Italia Ravenna etcétera pero en el caso estrictamente bizantino no se no se sabía interpretar White Moore era un íntimo amigo y admirador de Henri Matisse y comentaba con él en una ocasión la profunda afinidad y relación que él veía entre los mosaicos y su pintura al margen del abismo de siglos que separaba la pintura de Matisse de un mosaico bizantino como estos en ambos tipos aparecían unidos por un mismo dinamismo integral e intrínseco a la naturaleza de las composiciones claro aquí no se aprecia bien por la cuestión lumínica pero los mosaicos realmente como hay que apreciarlos es al natural con diversas iluminaciones especialmente que los candelabros o la luz que pueda filtrarse de ventanales etcétera las teselas nunca están en plano tienen determinados ángulos de inclinación y producen esa sensación de brillo que es móvil de tal manera que la luz emana de las mismas figuras o del fondo de las imágenes esto es un concepto digamos estético pero también mental y si quieren ustedes místico que desde luego se compenetra perfectamente con la función religiosa teológica del icono en la iglesia oriental por ejemplo esta es de toda la teoría de santos padres que hay en una de las galerías superiores de Santa Sofía y que se descubrieron se descubrieron realmente y se han restaurado a partir de los años 30 y que tenemos los calcos que hicieron los italianos esto es todo un fondo absolutamente de oro son nada menos que los santos padres los que digamos consolidan el dogma cristiano en el siglo IV principios del siglo V en las pechinas de la bóveda están evidentemente los protectores de Yahvé que son los serafines en fin estos ángeles un poco monstruosos de seis alas que también se han rescatado estos son de la decoración primitiva y cerramos ya con este diálogo permanente entre Ayasofia y lo digo Ayasofia porque vemos todos sus minaretes y la mezquita azul de Sultan Ahmed obra también de un arquitecto discípulo de Sinan y que ocupa justamente el emplazamiento donde estuvo el palacio imperial en frente de Santa Sofía ese diálogo que hoy parece de postal turística es realmente algo vigente desde es la continuidad de la época del templo cristiano hasta mediados del siglo XV y de principios del siglo XVI la prolongación y esto digamos se extiende prácticamente por toda la ciudad de Constantinopla o por el ámbito digamos balcánico y eurooriental revivir la experiencia de quienes utilizaron Santa Sofía en tiempos de Justiniano y verla y sentirla como la vivieron y sintieron los bizantinos pues requiere un gran esfuerzo de imaginación y luego de conocimientos muy específicos algo que en gran medida nos resulta fácil para nuestra mentalidad actual en el esqueleto vacío de una ruina aislada reflexión que es típica de nuestra modernidad preocupada por preservar la capacidad de análisis y deducción en la percepción de monumentos antiguos una modernidad en suma cuya mirada está mediatizada por el sentido de la historia desde ese punto de vista Santa Sofía es bastante menos propicia que cualquier otro monumento templo o ruina antiguo que se nos muestra con una cuidadosa disección de sus estratos históricos pensemos entre la disección que veíamos el otro día de un templo como el Partenón a ver este monumento que lleva así desde que se construyó hace 1500 años y nunca se ha dejado de usar Santa Sofía sigue incólume a pesar de los achaques y tremendas heridas ventanales cegados jabelgados decimonónicos a medio de escascarillas las masas de turistas y visitantes erráticos que llenamos a veces esa inmensidad vacía pero sigue estando habitada por la misma luz en un diálogo continuo con los mármoles los capiteles los acantos el oro de los mosaicos y sobre todo en esa sacra conversazione con las ostentosas caligrafías otomanas que trepan por el conjunto de de la fábrica de Justiniano y de la cúpula como hemos visto en definitiva Santa Sofía sigue ofreciendo al moderno peregrino conscientemente rezagado en un rincón de esas visitas masivas de cuando se abre Santa Sofía tanta historia como estética es decir que nos ofrece creo una perenne experiencia de lo absoluto muchas gracias aplausos 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 Gracias.